Pistola de Realidad Aumentada con un Smartphone Vas a poder convertir tu smartphone en una pistola de realidad aumentada y poder jugar todo lo que quieras contra las máquinas en cualquier lugar. Se trata de un cuerpo de pistola en la que puedes alojar un celular smartphone, instalarle la aplicación necesaria y utilizar esa pantalla como la pantalla del juego. Con esta pistola podrás jugar Laser Tag, a los marcianitos o a matar zombies sin ningún tipo de contemplación. Es compatible con dispositivos iOS y Android y tan solo tendrás que conectar el jack de la pistola a la salida de audio del celular, teniendo aplicaciones gratuitas o pagas. Al entrar en la aplicación comenzarán a aparecer en la pantalla los marcianos objetos a los que debes ir disparando. Lo interesante del kit es que vamos a poder ver la instancia donde estemos a través de la pantalla del celular y los objetos se superponen en modo realidad aumentada. El diseño de la pistola está muy conseguido siendo muy futurista. Si miramos el precio, que es de unos 17 euros, veremos que es un gadget muy apetecible si es que te apetece pasar un rato jugando con este tipo de juegos. Lleva tres pilas AAA y sus medidas son de 25 por 20 por 4. Sin duda es un regalo que podrías hacer para el Día de Reyes, aunque no lo aconsejamos para menores de edad. Hay que recordar que estos juegos no son lo más indicado para tempranas edades. Aunque el primer modelo salió solo para iPhone 4, ha ido evolucionando para adaptarse a los posteriores modelos de celulares. El único requisito es que puedas instalar las aplicaciones que tengas de entrada de audio. ¡Gracias!